Hola, ¿estás por ahí? Mi estimado, mi estimada biogerente, ¿estás listo, lista para empezar con este nuevo tutorial para ampliar tu conocimiento en dinámica de sistemas con Benzim? Pues vamos adelante con esta treceava lección del nivel intermedio donde hablaremos de la explotación del modelo, una vez habiendo pasado por las técnicas de validación del mismo. Recuerda que las técnicas de validación de los sistemas dinámicos propenden por identificar si ellos se acoplan fielmente al sistema o al fenómeno real que se está analizando. Ahora pues, vamos a darle un uso específico a ese modelo generado. Ven, acompáñame con esta experiencia de conocimiento. En esta ocasión no voy a entrar a mirar un modelo en Benzim en la interfaz del programa como tal, puesto que necesito darte estas bases teóricas para que en el siguiente tutorial sí ya veamos los aspectos prácticos de lo que vamos a ver. Resulta que cuando nosotros generamos sistemas dinámicos en Benzim, podemos explotar dicho modelo de tres maneras diferentes, entendiendo por este concepto el darle un uso específico después de haber sido creado. Empezamos entonces con la variante más superficial que sería realizar una tipificación o diagnóstico del fenómeno encontrado. En este caso, el sistema dinámico va a servir únicamente para generar una identificación de las relaciones no lineales que existen alrededor de un problema. Es decir, conocer el patrón. Luego nos vamos por la utilización del sistema dinámico con fines de previsión. Ya es algo más complejo, puesto que lo que implica es el detectar tendencias que pudieran repetirse en el futuro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema dinámico oscilante que tiene una periodicidad cada 10 años, entonces la idea de la previsión es lograr generar una lectura de ese patrón para decir, oiga, esto se repite cada 10 años, entonces probablemente dentro de 10 años va a volver a suceder lo mismo. Finalmente, encontramos el uso más complejo de este tipo de sistemas, que es el de predicción. Para ello ya se requiere un nivel de precisión y de exactitud muy específicos, con lo que serviría para determinar valores de salida que incluso no estén en la configuración inicial del modelo. Básicamente, estaríamos hablando de un homólogo a los sistemas de Machine Learning. Algo ya más orientado al aprendizaje de esa máquina, o sea, mostrar patrones que de pronto ni el mismo creador hubiera pensado en detectar. Entonces, acá para la utilización de estos sistemas dinámicos, lo que hablamos de la explotación del modelo, primero, recuerda que cuando empezamos con el nivel intermedio, te hablé a través de la heurística crítica de sistemas de Ulrich, que había un modo S. Ese modo S, básicamente, es el modelo de partida, es la realidad que queremos pasar a números, cuantificarla, pero que puede contener problemáticas o cosas por resolver. ¿Cuál es la idea? Vamos a pasar al modo de ver ser, que es un modo prospectivo donde se van a presentar optimizaciones a dicho modelo para hallar soluciones a patrones que se hayan diagnosticado como negativos o como inconvenientes. Para ello, entonces, se realiza una tabla como esta, la cual te voy a explicar en este tutorial de manera teórica para posteriormente mostrarte ya algunas implementaciones reales. En la primera columna tenemos el nombre de la estrategia, que debe ser un nombre claro que identifique dicha estrategia que genere alta recordación. Luego, vamos a ver las formas de optimización, que es el eje central de este tutorial. La voy a saltar por este momento porque te las voy a desglosar ya un poquitico más adelante. Esta forma de optimización lo que implicaría es formas para cambiar el comportamiento de la red. Por ejemplo, supón tú lo siguiente. Voy a dibujar aquí una red muy sencilla en este Paint. Ya sabemos que una red, un sistema dinámico de estos que estamos hablando, se conforma por nodos y relaciones. Estos nodos van a representarse como los círculos negros y las relaciones las voy a representar como estas líneas de color rojo. Supongamos que este es el modo es que trae consigo ciertos problemas que son los que se están estudiando. Entonces, la idea de implementar estas estrategias de optimización es, por ejemplo, que si yo modifico un nodo, probablemente como todo está interconectado, los otros nodos también se me van a modificar, con lo cual podría encontrar una solución a esa problemática. A eso nos estamos refiriendo con esas formas de optimización que ya vamos a profundizar. Lo siguiente sería la descripción para los actores involucrados, donde recuerda que nosotros pasamos de interfaces o acontecimientos, ese sistema dinámico para empezar a mirar cuáles son los actores que están detrás de que dichos acontecimientos sucedan. Entonces, hay que hacer una descripción corta para que ellos entiendan el paso a paso o el procedimiento o su rol para que haya ese cambio en la red. Luego, vamos a hablar de la propuesta de cambios en el modelo que implicaría, a manera de indicadores de gestión, cuáles serían esas metas a alcanzar a través de esa forma de optimización en la red. Ahora, habiendo hecho un paneo general por este modo de ver ser, ahora sí vamos a entrar específicamente a hablar de las formas de optimización, dado que para este tutorial sobre explotación del modelo, este es el tema central. El primero se denomina saltos de fase, que es la neutralización de puntos críticos. Entonces, voy a ir haciéndote, para dichas formas de optimización, a manera metafórica, en este diagrama en Paint, lo que requeriría cada una de esas formas de optimización, o sea, cómo se podrían ver. Entonces, decimos que el salto de fase es que hay un punto crítico, vamos a ponerlo ahora en este color morado, vamos a decir que este es el punto crítico, vamos a decir que esta es la manzana podrida, que esto se está tirando el resto de la red. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar mecanismos para encapsularla, para neutralizarla. Con esto, yo le quito su influencia sobre el resto de la red. Entonces, esta sería una de las formas de optimizar dicho sistema dinámico. Lo segundo, inclusión de hubs, que es generar puentes en huecos estructurales. Supongamos ahora que el problema de esta red es que haya este hueco en la mitad. Entonces, yo lo que tendría que crear es un nodo que fuera un puente entre lo que ya existe para generar mayor interconexión. Entonces, yo podría crear este nuevo nodo que ello me implicaría un puente para generar una mayor interconexión de esa red, con lo cual podríamos solucionar ese hueco estructural. La siguiente forma de optimización se llama aumento de la densidad relacional, que es incrementar la cantidad de relaciones entre las variables. Supongamos ahora que el problema en esta red es que no todas las variables, no todos los nodos están interconectados entre sí y requerimos que eso sea lo que suceda. Entonces, aumentar la densidad relacional es encontrar puentes de intercomunicación de todos los nodos con todos los otros nodos. Por ejemplo, que podamos comunicar este con este, este con este. Incluso, por ejemplo, podríamos aumentar la densidad relacional generando relaciones de este tipo, ¿cierto? No necesariamente que sean relaciones de vecindad. Entonces, aquí ya podríamos encontrar una forma de optimización por este lado. El siguiente, que proviene de la inteligencia artificial, se denomina entrenamiento de los pesos y es cambiar el nivel de importancia de una variable respecto a la otra. Supongamos que ahora voy a coger aquí en color verde y vamos a formular un nodo. Recuerda que en Benzim cada nodo implica una formulación. Si nosotros nos metiéramos en el nodo verde, diríamos que para la fórmula del nodo verde, probablemente necesitaríamos contar con un valor de estos nodos en color azul. O sea, vamos a decir que estos nodos son causa para la formulación de este nodo verde. Veámoslo de esa manera. Entonces, si nosotros desglosáramos la fórmula, como si estuviéramos en Benzim, voy a ponerlo por acá, fórmula, entonces diríamos que, por ejemplo, vamos a tener una constante multiplicado por e elevado a la menos t, al tiempo, que va a multiplicar a la sumatoria de los nodos predecesores. Entonces, nodo predecesor 1 más nodo predecesor 2, por ejemplo. Yo aquí me estoy inventando una fórmula de un crecimiento algo exponencial, pero es para mostrarte la incidencia de esta forma de optimización. Entonces, aquí diríamos que esta es la fórmula. Vamos a ponerla aquí en negrita para que se vea un poquito más. Entonces, ¿qué implicaría quitarle peso a estas variables, reorganizar esos pesos? Por ejemplo, que en esta formulación, lo que dependa de esos nodos, por ejemplo, lo vamos a multiplicar por 0.01. Que esto sería la estrategia. ¿Cómo yo lograría que el valor de esto perdiera peso al multiplicarlo por 0.01? Claro, porque ahora este valor, al multiplicarlo por este coeficiente, pues va a disminuir su peso. Entonces, quiere decir que estos dos nodos van a influenciar menos en esta variable y que esta constante, por ejemplo, que está aquí, va a adquirir mayor peso. Entonces, ahí estamos cambiando los pesos y probablemente esa sea la solución a la problemática. Los siguientes son los cambios en la topología, que es la reorganización de los nodos para cambiar la cinética de salida. Vamos a explicar aquí una cosa, algo diferente. Voy a abrir aquí otro Paint, porque de pronto este que estoy utilizando me sirve ahorita. Donde en este Paint voy a mostrarte una cosa. Resulta que cuando nosotros hablamos de sistemas dinámicos, hablamos de sistemas que varían en el tiempo. Pero esa variación en el tiempo se da dadas algunas perturbaciones o fuerzas externas. Donde de ahí se pueden tomar varias cinéticas por cada uno de los nodos y para el sistema en general. El primero, vamos a denominarlo un sistema rígido en donde llega una fuerza, vamos a poner aquí una línea un poco más gruesa, llega una fuerza del exterior, trata de perturbar a ese nodo y ese nodo ni se mueve. Entonces aquí vamos a decir que esto se puede caracterizar como un sistema rígido. Rígido, vamos a ponerlo acá. ¿Cierto? Imperturbable. Pero también nosotros podríamos tener el siguiente caso. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, vamos a ponerlo en negro, tenemos aquí un nodo. Lo mismo, entra una fuerza. Pero resulta que en este caso, el nodo cambia su constitución. Una vez aplicada la fuerza, de pronto este nodo cambia su cinética. Digamos que ahora se va a ver de esta manera. Y resulta que a este nodo le queda imposible volver a su forma inicial. Entonces se va a decir que esto es una cinética del nodo que funciona como plástico. Porque se dice que es plástico, haz de cuenta como cuando tú quemas un plástico que se empieza a chicharrar y a cambiar su forma, y ya después retornarlo a su forma inicial, pues es un poco complejo. Entonces hay nodos que sucede esto, que son plásticos. Pero también, vamos para ahorrar tiempo acá, tenemos otra vez un nodo, le aplicamos una fuerza, una perturbación, vuelve y cambia como el plástico. ¿Cierto? Vamos a ponerlo acá. Pero resulta que a diferencia del plástico, este nodo tiene alta resiliencia y puede volver a su forma inicial. Haz de cuenta como cuando tú te agripas, que te enfermas, etcétera, te manda a cama, pero después te recuperas. Entonces va en un sentido, pero después se puede recuperar a su estado anterior. Entonces vamos a decir que ese es un nodo que se comporta de manera elástico. Es elástico. Es como un caucho. Se estira, pero vuelve a su forma inicial. Pero resulta que hay otros nodos que son, o que se dejan llevar por esas fuerzas, que empiezan a fluir. Empiezan, o sea, no solo cambian su forma, sino que prácticamente se desintegran, empiezan a volverse un fluido. ante una fuerza, este nodo simplemente se desmaterializa y se vuelve un fluido. Empieza a fluir libremente. Más o menos haz de cuenta como cuando tienes en una cacerola agua, la hierves y el agua se vuelve vapor que fluye a través de toda la casa, algo así, se vuelve un fluido. Entonces vamos a decir que este es fluido. Entonces estos son cuatro comportamientos que pueden tener los nodos frente a las fuerzas. Dependiendo de esta cinética de la configuración, digamos de la sumatoria de la cinética de esos nodos, todo el sistema dinámico también puede tener una cinética, que yo la tengo representada en esta gráfica que tenemos por acá. Me cierro por acá todo esto, que serían estos tipos de sistemas dinámicos. Hay sistemas dinámicos que son estables. Entonces, haz de cuenta que el eje X es el del tiempo, el eje Y es la magnitud de lo que tú quieras medir a través del sistema dinámico en Benzim. Entonces el sistema estable es el que frente a una perturbación que es esta línea azul, pasa por un periodo de alteración y vuelve y se recupera. Entonces este tendría una cinética elástica. Tiene la capacidad de que después de la perturbación retorna a su estado inicial. Ahora tenemos los que son sistemas dinámicos inestables donde la variable de salida se va a comportar así. Si hay una perturbación, entonces este sistema va a cambiar su forma, su patrón, etcétera, y no va a poder retornar a su estado inicial. Vamos a decir que entonces es de carácter plástico. Ahora, tenemos un sistema hiperestable que se caracteriza porque aunque haya una perturbación, como que ese sistema ni se inmuta. Generalmente, si hacemos la validación de este sistema dinámico en el análisis de sensibilidad, va a aparecer una muy baja sensibilidad de la variable de salida a toda la modulación de las constantes. Generalmente, los sistemas hiperestables puede ser también porque haya excesiva densidad relacional. Entonces, si todo está conectado con todo, pues con que haya una variación de una cosa como que hay unos bucles de balance que van a neutralizar esos efectos. O sea, se van a generar cambios de patrón locales, pero no globales. Entonces, eso sería un sistema hiperestable que sería un sistema rígido. Ahora, tenemos los sistemas oscilantes, que es otra forma de sistema rígido, y son sistemas que tienen patrones ondulatorios muy bien definidos a lo largo del tiempo, muy armónicos con unas periodicidades muy bien determinadas, y que frente a las perturbaciones como que no se ven afectadas esas ondulaciones. Y por último, tendríamos los sistemas sigmoidales, que son los que tienen forma en curva S, en donde después del patrón lo que hace es dispararse un crecimiento exponencial de un fenómeno, con lo cual diríamos que esto es una cinética fluida. Entonces, espero que hayas entendido la relación entre rígido, plástico, elástico y fluido, y sistemas estables, inestables, hiperestables, oscilantes y sigmoidales. Entonces, esta forma de optimización de cambios en la topología, es reorganizar los nodos en la red, o sea, cambiarle su posición para cambiar la cinética de salida. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que pese a que yo le hago mil estrategias, no se deja modificar, de pronto es hiperestable o oscilante, entonces yo podría reorganizar los nodos para, por ejemplo, convertirlo en un sistema sigmoidal, que entonces ya sea más fluido, por ejemplo. Entonces estamos pasando de algo rígido a algo fluido. Entonces, eso podría ser la solución también a una red. Finalmente, entonces tenemos la redefinición de los operadores. Un operador matemático, por ejemplo, es el más, el menos, el por, el dividido, ¿cierto? Son, digamos, símbolos que denotan interacciones que pueden tener distintas variables y distintos números entre sí. Entonces, esa redefinición de los operadores, ¿qué puede implicar? Que, por ejemplo, si yo tengo acá esta formulación, pues entonces yo pueda, de alguna manera, en la vida práctica, cambiar las relaciones para que de manera matemática, por ejemplo, este más se me vuelva un menos. Entonces, ahí yo ya estoy redefiniendo la ecuación, sobre todo si son ecuaciones diferenciales, por ejemplo, para una variable de nivel, eso va a redefinir la red y probablemente esa sea la solución a la misma. Espero hayas entendido estas formas de optimización para llegar a un modo de ver ser en un sistema dinámico y nos vemos en el próximo tutorial donde ya lo vamos a mostrar aplicado en Benzim de manera práctica para que tú puedas ver, digamos, la implementación de este modo de ver ser. Si tienes alguna inquietud, no desescribirme a través de la caja de comentarios en YouTube o a través de los mecanismos de comunicación dispuestos en las aulas virtuales de Globus Biogestión. Si no te has suscrito, hazlo, suscríbete porque nosotros estamos aquí hablando de temas científicos, empresariales, tecnológicos, mejor dicho, lo último de la vanguardia. Sé parte de la comunidad de biogerentes y recuerda que Globus son sistemas prácticos ante situaciones complejas.